¿Cómo se ha realizado el día 5 de junio? Es una respuesta de largo, ¿no? Tener un espectáculo donde centremos aquí a más de 650 chicos y chicas, pues creo que es una buena jornada para ellos, para que también entiendan el mensaje que le queremos mandar desde el Ayuntamiento de Fuella Brada. Pues efectivamente, Fuella Brada es una ciudad que está comprometida con el medio ambiente, con el respeto al medio ambiente, con todo lo que tiene que ver con el reciclaje y de alguna forma lo que queremos es que desde pequeños los chicos y las chicas se conciencien de que es la aportación más importante que van a dejar a este planeta, ¿no? Respecto a la naturaleza y lo que queremos es que hagan un buen uso de nuestro planeta. Bueno, pues se ha buscado un espectáculo que de alguna forma les sea atractivo a los propios chicos y chicas, que son los que van a disfrutarlo esta mañana y yo la verdad es que no lo he visto. Espero que sea un espectáculo llamativo en la medida en que todo lo que tiene que ver con 3D, con hologramas y tal, pues yo creo que les va a llamar mucho la atención y yo espero que a nosotros también nos sorprenda. Gracias. 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 Gracias.